Tres delincuentes estaban agazapados en un balcón y cuando las dueñas de casa abrieron las persianas, los ladrones se metieron a asaltar. Mantuvieron de rehenes a la dueña de casa y a sus dos empleadas. Dos de esos ladrones pudieron escapar y uno fue detenido. Aún no se sabe qué cosas se robaron. Las víctimas de este asalto no fueron golpeadas y hubo un gran despliegue policial porque este hecho se produjo en pleno centro de Roca. Hacimos gritos porque el hombre que atiende en el negocio al lado, el morochito aquel, es el que escuchó los gritos adentro. Y estaba la puerta entreabierta. Y ahí yo justo venía pasando y me dijo él, y me dice, cuidame el negocio, fue corriendo hasta la esquina a ver si hubiera un policía. No encontró nada. Yo corría hasta la esquina y en eso salen dos. Uno de pelo largo, tapada la cara, y de atrás salió otro, uno medio petis y salieron para allá. Se escaparon. Y la policía no venía, entonces yo fui hasta la esquina, había un policía esperando a colectivos. Y yo lo llamé y vino. Y ahí subió enseguida para arriba. Y ahí se ve que estaba el otro arriba y lo redujo. Ahora lo tienen arriba al otro delincuente. Es el que grita me parece. ¿Usted los vio salir corriendo? Sí, salieron los dos corriendo. ¿Llevaban algún arma? No, no llevaban nada. Yo por lo menos no los vi nada. Abrieron, viste, como todas las mañanas. Se levantaron, abrieron las persianas del balcón y ahí invadieron los delincuentes. ¿Estaban en el balcón? En el balcón estaban agazapados, estaban esperando que abrieran las ventanas y ahí se le mandaron adentro. ¿Se pudieron llevar algo los delincuentes? Sabemos que dos se alcanzaron a escapar. Sí, no sabemos porque está todo revuelto, así que no sé, habrá que hacer un control. Están todos los placares abiertos, todo revuelto, todo... Pero bueno, no había cosas de valor, así que... ¿Es la primera vez que sufren un hecho de este tipo? No, antiguamente quisieron entrar por el baño, para lo cual tuvimos que poner rejas y sellar toda la ventana del baño. Hace muchos años de esto. ¿Pudieron ver si tenían armas, cara descubierta, si eran jóvenes? Jóvenes, gracias a Dios a mamá no la apuntaron, no la maltrataron. ¿Pero tenían armas? Tenían armas, tenían armas, sí, se la exhibió, la tenía en el bolsillo trasero. ¿A la empleada sí la amenazaron con el arma? No, 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 se la mostraron nada más, se la mostraron, mirá, portate bien porque mirá lo que tengo acá, le dijeron. Bueno, yo no estaba, es lo que me contó la empleada. ¿De cuántos delincuentes estamos hablando? Tres, jóvenes aparentemente, tres. ¿Cuántos fueron detenidos? Uno que fue atrapado en Inflagante, Derito, en el baño, donde tenían reducida a mi mamá y a las dos empleadas. Porque engancharon a la empleada que venía entrando también, viste. ¿Llegó la policía y lo encontró en el baño al delincuente con tu mamá? No, 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 fue así, o sea, dos bicipolicías vieron que alguien se descolgaba del balcón, entonces alertaron al resto de la policía y vinieron a asistir en apoyo y ahí, bueno, ingresaron y bueno, y ahí ingresaron al domicilio. Y como los otros dos se alcanzaron al capar, al que engancharon en el baño fue al que estaba custodiando mi mamá en el baño. Bueno, nosotros fuimos anoticiados pasadas las 8 de la mañana de un hecho que se estaba cometiendo acá en un domicilio particular. Estamos hablando en principio de lo que sería una tentativa de robo calificado. Habrían ingresado al domicilio dos personas de sexo masculino, un empleado policial que presta servicios en una unidad policial de Cipolletti que pasaba por la vereda fue anoticiado de que algo raro estaba sucediendo en el domicilio. Así que pide apoyo a la comisaría trasera e ingresa al lugar. Cuando ingresa al interior del domicilio se encuentra con un delincuente en el interior. Se produce un forcejeo, lo logra reducir y esa situación de forcejeo es aprovechado por otro más que se logra dar a la fuga. Las víctimas del hecho, ¿cómo están de salud? La dueña de casa es una anciana, una señora de 94 años que estaba con una empleada que la cuida. Están bien de salud, no fueron agredidas ni nada, así que, bueno, lógicamente la abuela con el shock lógico de toda esta situación. ¿Hay algún dato de los que escaparon, si se movilizaban a pie, en auto? Y esto en materia de investigación en este momento tenemos información, pero bueno, por razones obvias no las puede suministrar. ¿Qué aproximada tiene el que quedó detenido? Entre 20 y 25 años aproximadamente. No, menti.